De parte de la Policía Federal podemos estar muy conformes con los allanamientos que se dieron y con los elementos que pudimos encontrar y con las personas que podrían estar vinculadas con la causa que se investiga. ¿Cuál fue el resultado en concreto? Aquí tenemos el secuestro. Fue más de un millón de pesos, tenemos 700 dólares, 100 euros, tenemos distintos armas de distintos calibres secuestradas, tanto armas largas como armas de puño, municiones, droga, en este caso cocaína y marihuana y también como así tenemos una balanza de precisión eléctrica y tenemos mucha documentación que es de interés para la causa, como así también DVRs, donde tenían las viviendas, cámaras de filmación y registro. ¿Cuántos allanamientos fueron y en qué zonas de la ciudad? La Policía Federal procedió a realizar 10 allanamientos en la zona oeste y sur de Rosario y para nosotros los resultados fueron exitosos. Puntualmente el lugar donde más se encontró dinero fue en una casa de 6 y al 6.200, los cuales estaban disimulados en un entretecho con paneles, que supuestamente la persona cuando se ingresó al domicilio decía que tenía cierto dinero, un monto muy pequeño, que lo había ganado en el casino. ¿El resto del dinero estaba escondido? Estaba escondido entre los paneles de la casa. ¿Las armas son importantes? Sí, son importantes, sobre todo si hablamos que son de calibre 9 milímetros, donde los últimos hechos que son de relevancia y conocimiento público efectúan los disparos con calibre 9 milímetros. Las armas que se encontraron, por ejemplo, tenemos una escopeta 12-70, que es la que utilizan las fuerzas de seguridad, tenemos un fusil que utilizan los grupos de asalto, y después tenemos también una Winchester carabina, que tienen un alto poder de fuego y utilizados por distintas personas. ¿Están las municiones para utilizar esas armas? Exactamente, y lo que quería decir anteriormente es que no cualquiera puede utilizar ese tipo de arma, tiene que ser una persona que tenga conocimiento. Además, imagino un nivel económico para poder comprarlas, porque deben tener su precio. Obviamente, son altos costos lo que sucede, y también como comprar las municiones, tiene un alto costo. Detenidas tenemos 4 personas, de las cuales están afectadas la ley de estupefacientes, tenemos una persona por tenencia de arma de guerra, y el resto tenemos 4 personas más demoradas por averiguación de antecedentes. ¿Son todos mayores de edad? Son todos mayores de edad, y acá de Rosario.